Bien, en este video lo que vamos a hacer es un poquito modificar Primero estaremos modificando un poquito lo que es la estructura a nivel general Empezando por esto de acá, dice con la tecnología de Blogger Esto siempre aparece en cada blog, en todos los blogs Yo creo que Google no quiere perder, digamos, sus licencias Y decir que esto es yo con Blogger Pero bueno, lo vamos a tener que quitar No es muy difícil, vamos a hacerlo en este video Ustedes lo van a ver, vamos a modificar un poquito lo que es el código base, digamos, del blog Esto, lo que es con la tecnología de Blogger Un poco lo que es de acá, que es, digamos, el copyright o lo que dice, pero de Xman O sea, lo que ha sido creado la plantilla, lo que lo ha creado Que lo vamos a quitar Y además vamos a quitarlo de esto de acá, que dice diseñado por Blogger Template Acá está, o hay dos temas donde lo hemos cargado, bueno, en fin Porque si nosotros lo vemos acá, digamos, nos va a llegar a una página Pero no queremos eso, sino que nosotros mismos podemos ponerle diseñado por nosotros Por, 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 por nosotros, bueno, en fin O por alguna empresa que de repente pueden atribuirle, no Pero más allá de eso, vamos a quitar estas tres cosas Con la tecnología de Blogger A estos derechos de autor Y a quien se le atribuye el diseño Vamos a ponerlo con nuestro nombre Empezamos con esto, que es un poquito más difícil Lo demás es ya un poquito más fácil Empecemos acá donde dice con la tecnología de Blogger Como vamos a quitarlo Para esto vamos a ir a lo que es la plantilla Ya saben ustedes En la parte izquierda de la plantilla Vamos a editar HTML Y aquí vamos a escribir un pequeño código Que lo voy a dejar abajo en la descripción también Que es de esta manera Dice V, bueno, signo menor V dos puntos widget ID atribución 1 Logged true Vamos a copiarlo Y vamos a lo que es el Blogger Presionamos aquí control F Que es la manera como Como Podemos buscar algún código aquí Creo que en Windows es esto control F Bueno Y en Mac creo que es command F Bueno, hay una tecla muy particular que es en Mac Igual De la misma manera Entonces presionamos acá Control V para buscar Y acá está Aquí nos ha pintado Justamente lo que queremos Y para esto Pero antes de nada ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a un poquito ver El diseño En el diseño Acá hay un pequeño problemita Que nos ha traído Ya creo No sé si en el video anterior lo mencioné Es un Nuestra plantilla a veces Viene Como algunos defectos De la forma en que lo creo Por ejemplo Quien lo creo es Xman O algo así La empresa Que nos sugirió La plantilla Entonces A veces Un poquito que se ha comido acá Lo que es Algunas cosas Por ejemplo El reconocimiento Barra de navegación Justamente Donde dice reconocimiento Es lo que Donde no se puede eliminar De manera literal Veamos Pero para ver Como que esto Nos está tapando Vamos a hacer algo Seleccionen esto En cualquiera Cualquiera de esto Que está Que está tapando Pues no Dificultando ver esta parte Slider por ejemplo Clic derecho Inspeccionar el elemento Y yo estoy acá ahorita Con Con el Lo que es El Edge El Microsoft Edge Es un navegador De Windows 10 Que viene incorporado No importa con que navegador Clic derecho Al menos con el Mozilla O el Google Chrome Funciona perfecto Incluso con el Internet Explorer Igual Vamos a ver Dice inspeccionar el elemento Y en el Google Chrome Como en Mozilla Firefox Está igual De repente Otro diseño Pero dice Inspeccionar el elemento Y les va a abrir Acá te abre una nueva ventana El Microsoft Edge Pero el Google Chrome Con Mozilla Te abren O sea Si digamos Se abre Para analizar código En la misma En la misma pestaña Acá Tengo un pequeño Problemilla Este parece que Se me ha Se me ha colgado un poco Este programa Voy a tener que Reiniciarlo Bien Adornadamente Bien Ya lo tengo nuevamente Y como les decía Vamos a Seleccionar esta parte Clic derecho Inspeccionar el elemento Bien Acá nos aparece Explorador Don Consola Hay un montón de cosas Que tiene acá Herramienta para desarrolladores También sale con El teclado F12 Que es Las teclas De Windows De lo que es Microsoft Windows Bueno en fin Vamos acá Dice seleccionar el elemento Quiero saber exactamente A cual ubicarme Y cual desaparece Esto de aquí No se preocupen Que esto No va a desaparecer De manera Digamos Total Perdón Definitiva No, no Solamente es Un poquito de HTML Para que Se aparezca esta parte Momentándome Después De hecho No estamos haciendo nada Solo El nivel de diseño Estamos quitando Porque nos estamos Obstaculizando Ver algo ¿Ves? Localizo esto Este tip Que es este Ya que haríamos Esta caja Entonces Vamos a quitarlo Vamos a darle Clic derecho Eliminar el elemento Y listo Cerramos esto Nada más Y como ven Ya nos despejo Lo que queríamos Y no se preocupen Que va a aparecer Cuando lo creamos La página Va a aparecer nuevamente ¿Y qué querías explicar? ¿Qué quería explicarles Antes de eliminar esto? Acá ahí está El reconocimiento Podemos editar Y acá está Es con la tecnología De blogger ¿Ven? Pero esto no se puede eliminar No hay un botón De eliminar De hecho Google O blogger Pues creo así Para que siempre aparezca Y Digamos Se lleven todos los créditos ¿No? Pero nosotros queremos Nuestro propio crédito O de hecho Eliminar esto ¿No? Para no decir La tecnología de blogger Ni nada No se puede eliminar Para eso Vamos a hacer algo En el código fuente Bueno Al menos esto Podemos editar Por ejemplo Blogger HTML5 Ya lo teníamos Y esto como ven Se puede eliminar Si queremos Podemos subir imagen No sé El logo El título ¿No? Pero no Lo que queremos Es esto El reconocimiento De hecho La barra de negación Lo dejamos En no Ya en otro video anterior Es para que No aparezca Esa barrita Un poco innecesaria Vamos a borrar Esto de Con la tecnología De blogger Que aparece Acá Con la tecnología Blogger Eliminamos Y como lo eliminamos Vamos a lo que es Plantilla Acá Aceptamos Porque Queremos modificar Algunas cosas Oh Bueno No se preocupen Solo a mi Me ha salido esto Porque elimine un poco Lo que es el HTML Por el momento No se preocupe Acá vamos a editar HTML Esto de Un poquito de blogger Me trae Complicaciones Perdón De Microsoft Edge Pero bueno No se preocupe Y acá Le decía Este código Que está aquí Vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo aquí Listo Acá presionamos Control F Pegamos Y buscamos Y aquí vamos a poner Donde dice Lo que True Vamos a ponerlo Por Vamos a cambiar Esto es lo único Que tenemos que cambiar Que vamos a cambiar acá En vez de True Vamos a ponerle False O sea True Digamos que esté Activado De alguna manera Esto Y Y no nos permite Este Desactivarlo O eliminarlo Entonces ponemos False Y ya no tiene Ninguna seguridad Y vamos acá Donde dice Guardar plantilla Me refería Que no tenga Una seguridad Para Digamos Para eliminar Ya Ya nos va a Desaparecer ese botón Sino que va a aparecer Va a aparecer Visible Digamos acá Pero esto de acá Lo que digamos Que es Que está activo No Entonces False Guardamos plantilla Y vamos A donde dice Diseño Y nuevamente Apareció este Pequeño error Que es La plantilla Igualito Inversión de elemento Vamos a Eliminarlo Seleccionamos Y con la tecla Suprimir O acá Con Clic derecho Eliminar elemento Listo Vamos A donde dice Reconocimiento Editamos Y como ven Apareció ya El botón Eliminar Pues Vamos Eliminamos Aceptar Listo Adiós Ya no existe más Guardamos esto Guarda disposición Los cambios Se guardaron Perfecto Actualizamos Igual No tenemos Ninguna Tontería Que aparece Perdón Una palabra Acerca de lo que es Este Tecnología De blog O el reconocimiento De blog Sin más Ya hemos terminado Ahora nos faltaría Esto de acá X-man Todo derecho Reservado Vamos a cambiarlo De hecho Vamos a ponerlo en español Porque Pues yo hablo español Y no No me gusta Que esté ahí Guardamos disposición Por si acaso Para que se guarde Lo que hemos hecho Y esto Lo subimos Acá arriba Guardamos disposición Realmente Listo Vamos a lo que es Plantilla Vamos a eliminar Esa Esos créditos Y para esto No necesitamos código Así que Voy a cerrar esto No voy a guardar Listo Mostrar todo el contenido Acá me aparece Esto Por Esto EDIVSS Protege No sé de qué Según Microsoft Dice que hay virus O algunas cosas Bueno en fin Tenemos que ver Cómo está escrito Esto no necesita código Digamos que eliminar O poner algo No Solamente es Modificar Encontrar Donde se encuentra Acá dice X-man Vamos a copiar Control-C O si no pide derecho Copiar Y vamos aquí Vamos a presionar Control-F Y pegamos Control-V Y buscamos Enter Y como ven Acá va a aparecer Una serie de De cosas Vamos a siguiente Buscamos El siguiente Código Probablemente En la segunda En la segunda Enter que le den Aquí Pues va a aparecer Porque hay solamente X-man Hay unas palabras Relacionadas Dice X-man All right Reserver Como ven aquí X-man All right Reserver Bien Vamos a modificar Entonces Por ejemplo Yo no quiero Que diga eso Yo quiero Que diga Mi empresa Por ejemplo Sería Acá los créditos Y me da Pues Revolución web Y Tendría que poner Acá Guarda plantilla Guardando Tenemos un ratito Y listo Vamos a actualizar Esto Y Voilà Dice 2016 Revolución web Ah Me falta un poquito Dejar espacio Aquí A ver Que nos falta Ahí Listo Acá nos da El De repente Que año 2016 Eso ya va Acá En Date Document Write Que esto Está En Un Archivo Javascript Eso no tenemos Que ver nada Acá Digamos Pondríamos No sé Una barra Y acá Pondríamos Todos Los Derechos Reservados ¿No? Bien Y acá Ya estaría Ya Nuestro La segunda Intención Que queremos Esperamos Que se guarde Listo Vamos a Actualizar Y como ven Dice Revolución web Todos los Derechos Reservados Listo Ahora nos Faltaría Al Eliminar O al menos Modificar Esto Dice Designed Designed by Bloyo Templates Eso Nos va a causar Un poquito Problema Veamos Primero Si es Lo que yo Imagino Un poco Fácil Porque Algunos Ponen Entramado De javascript Un código Que no nos Permite Veamos Si Nos permite O no Primero Acá Creo que Está en español Sería Diseñado Por Y dejamos Un espacio Y aquí Iría Digamos Quien Quien es El que Lo diseñó Bueno Yo pondría Mi Mi Propia Empresa Revolución Web Y Acá Cambiaría Digamos La url Por ejemplo La url De mi Empresa Es Revolución Web Punto Tk Listo Guardar Plantilla Acá va a haber Un pequeño error Probablemente Y quiero que lo vean Porque Vamos a solucionar Posteriormente Que pasa De que Acá Nos ponen Un ID Que es Esto va Con javascript Si lo borramos Esto Vamos a Guardar Plantilla Y miren Lo que va a pasar Bueno Creo que Era esto Lo que les quería Explicar Porque Acá Miren lo que pasa Recargamos la página Digamos No va a parecer Diseñado por Revolución Web Pero solo Por un momento Y Plam Se recarga La bendita Página Y nos lleva A Y210 Que Quien es El que lo ha Creado Acá está Justamente Esta es la plantilla Que hemos utilizado Y lo ha creado No va a importar Lo que hagamos Vamos a nuestro blog Y nos va a redireccionar En menos de 3 segundos Nos va a ir redireccionada Su bendita página Entonces Como Solucionar esto Yo no quiero que se redireccione Porque no van a ver Mi página Más que 3 segundos Y al final Se va a redireccionar Acá vamos a poner Control Z En My Content Es el ID Que está involucrado En este problema Entonces cuando Ponemos normal El My Content Vamos a verlo Y no va a pasar Absolutamente Nada Va a seguir ahí Pero va a decir Diseñado por Boyer Template Cosa que Yo No quiero Entonces No lo queremos Entonces vamos a Modificar esto Y como Modificamos Pues de la siguiente Manera Bien Lo encontramos aquí En la plantilla Ubiquen Por favor Este entramado De código Que Que van a encontrar Aquí Es una serie De códigos Javascript Pero muy Muy inusuales Y justamente Esto es el problema De que Cuando nosotros Queremos Poner nuestro Nuestro Nuestros Digamos Créditos Este es el que Nos va a dar problemas Y nos va a Redirigir Digamos A la página Es un entramado De código Que han realizado Muy Muy bueno Decir Verdad Y bueno Vamos a pasar A eliminar Esto Pero Al eliminar Esto Nos va a quitar Una de las funciones Muy chéveres Que tiene Este blog Que es El slider El slider Nos va a eliminar Pero nosotros Somos muy vivos Vamos a crear Un slider En el blog Aplicando HTML Un poco CSS Y javascript O jQuery Que al final De cuentas Va a funcionar Nuestro propio slider Así que No va a haber Ningún problema Con respecto A A Esto Del slider Que se va a eliminar Acá Justamente Esa es Digamos La contra Eliminamos Eso de Esto de acá De Voyer Templates O quien lo haya hecho Pero Nos cortan El slider No hay problemas Quitamos Entonces Este entramado Vamos Al primer Javascript Seleccionamos Y Suprimimos O Como quieran Eliminar Ustedes En este caso Voy a dar Suprimir Tengo un poco lenta La maquina Listo Pasamos Al Siguiente Entramado Vean Donde se encuentra Esto Que no toque Más Que esto Que dice Javascript Vamos a ver Un poco más Arriba Listo Aquí Script Donde inicia Es la etiqueta Script Type Text Javascript Hasta Termina Suprimimos Nuevamente Vamos Donde Esta Este Script Este es un poco Más largo Este código Está muy aburrido Vamos a eliminarlo Hasta aquí Lo ahorramos Esto de aquí Que sigue También Es otro Entramado De código Bien Bien Hasta acá Arriba Listo Suprimimos Agarramos Bien Nuestro Dejamos Weyer Guarda Plantilla Listo Con esto Estaría Solucionado Vamos a Que seca HTML5 Recargamos La página Y Voila Diseñado Por Revolución Web Y ya no Nos actualiza La página Solito No se actualiza A ver Podemos estar Navegando Sin ningún Problema Y no se va A actualizar O Redirigir A esta página Tenemos nuestro Menú Responsive Nuestro Buscador Y bien Tenemos Todo personalizado Al menos Con respecto A esto De De los derechos De autor Y toda esa Cuestión Bien En el próximo Video Iremos viendo Un poquito De De esto Del buscador Bueno En este momento Sería mejor Bueno Si Vamos a Modificar Esto de Search Que está En inglés Como que No No tiene Mucha Mucha gracia Yo quiero Que estén En español Vamos a Acá Buscamos Control F Escribimos C Arch Vamos acá Y Buscamos El siguiente Aquí vamos a Encontrar Cerramos esto Acá dice Placeholder Después de un placeholder Es esta Search Acá vamos a poner Buscar En la pagina En la pagina Por ejemplo Discord Es lo que aparece Digamos Dentro de un input De tipo texto O email O password En fin Vamos a actualizar La pagina Y Acá dice Buscar En la plantilla Listo Con esto Tendríamos Listo Nuestra plantilla Para modificar Lo que es Menús Y Algunas cosas En el siguiente Capítulo Del video Vamos a Modificar Menús Entrando En la línea De código Fuente Como lo estamos Haciendo Y vamos a Cambiar un poquito Y vamos a Orientar A que va a Estar Digamos Dirigido Nuestra página Al menos En este caso Como les decía Digamos La idea Que tengo Es así General General Cualquier cosa Publicar Cualquier cosa Noticias Videos Información No se Y vamos a Estar viendo Esto En el siguiente Capítulo Veremos Lo que es El menú Bien Nos vemos En el otro Video Entonces Gracias